José Albeiro Giraldo, nuestro párroco, hace un balance de cómo se volvió esta Semana Santa, que después de dos años de pandemia regresa de alguna manera a las celebraciones normales. Además aprovecha este medio para entregar los respectivos agradecimientos a todos aquellos que colaboraron e intervinieron para que todas las actividades de la Semana Mayor se cumplieran de la mejor manera. El equipo sacerdotal estamos muy agradecidos con toda la comunidad después de haber tenido esta posibilidad de participar masivamente a las celebraciones de la Semana Santa. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, fue el lema que se ha tenido pendiente para caminar juntos según el querer del Papa. Me solicitan mirar la situación en torno a toda la Semana Santa y por decirlo así presentar todo lo que hemos vivido como el medio de reafirmar nuestra fe. Fue una semana muy, muy bonita y fuera de ser bonita la fe, la entrega, la participación, la colaboración de todos. Cabe mencionar a todos los que nos ayudaron de una u otra forma. Si de pronto se me escapa algún grupo, pido disculpas, pero sí quisiera manifestar la actitud de agradecimiento a cada uno de estos grupos. La Administración Municipal, cada uno de los grupos sociales, además también grupo Scout, al canal La Parabólica de la Unión, los conductores, las personas que arreglaron los pasos, las personas que arreglaron el templo, los niños y también jóvenes y adultos que participaron como sallones, los salloncitos, todo el amor y la entrega que dieron durante las procesiones. Los diferentes grupos y movimientos de la parroquia. Agradecer también al Ministerio Musical que nos acompañó durante toda esta semana. A la banda musical, asimismo a las bandas marciales y de guerra que nos acompañaron en las diferentes procesiones. A la emisora, a todos aquellos que se hicieron presentes para que saliera lo mejor posible cada uno de los encuentros, de las procesiones, de las celebraciones, el tránsito, la policía. A los sacerdotes, el equipo sacerdotal y el padre Argemiro que nos acompañó como predicador. A todos los seminaristas, porque fueron tres seminaristas, un seminarista para San Juan, otro seminarista para la madera y el seminarista que nos acompañó acá en el templo. Igualmente al diácono. Así en grosso modo son personajes personajes que nos hicieron sentir de que es posible sacar adelante un proyecto de tanta envergadura como eso en la Semana Santa. A todos los fieles, su ofrenda económica, su fe, su participación, la disposición, el fervor. Que sea el Señor el que les bendiga. Que cada uno de los temas que pudieron acoger a través de nuestras predicaciones, de verdad lo puedan hacer vida. Todos necesitamos de estos espacios y es un espacio supremamente central en nuestra vida de católicos. Por eso el mensaje no se deja escapar de nuestros labios y llevarse al corazón. Cristo sigue vivo. Y como sigue vivo debemos nosotros también luchar por la vida, acompañar nuestra vida, seguir fortaleciéndonos en la fe para que todos sigamos buscando que la unión sea cada vez más y más fuerte en la fe. Que no debilitemos nuestras familias, que no debilitemos nuestras instituciones, que no debilitemos nuestros grupos. Acerquémonos a Dios y así saldremos adelante. Que sea el Señor el que les bendiga, les acompañe. Con todo gusto seguiremos los sacerdotes acompañando esta querida comunidad.